¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos Que con solo quererlo, volverás a vivirlo Dios, di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas No te limites No te limites, por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios